Estamos ya en Navidades, este mes, mejor dicho, si me lo permiten, debería ser Navidad todo el año, ya es un tópico, es una frase casi medio hecha, pero es la pura realidad, ¿por qué no somos más solidarios? ¿Por qué no tenemos más afecto y sabemos compartir más ese afecto con la gente que tenemos a nuestra red? Ya no digo ni tan siquiera la gente que queremos, que esto es casi una obligación, sino gente desconocida, que bien sabe cuando uno hace ese acto, incluso a gente que desconoce, pero nos olvidamos o no, en estas fechas somos más proclives a hacer una manifestación emotiva de ese afecto, ya que estamos en estas fechas navideñas, o lo hemos dejado pasar, escribimos cartas, utilizamos el email, llamamos por teléfono, ¿qué es lo que hacemos? Hemos sacado las cámaras a la calle para preguntarles a todos ustedes cómo se manifiestan en estas Navidades y esto es lo que nos han dicho. ¿Te felicito habitualmente las Navidades y el fin de año? Sí, lo felicito y compro pues estos artículos que venden y todo esto. Ahora ya paso de eso ya, no sé, me he hecho mayor y ya no tengo el humor que tenía. Yo soy gallego y allí es una zona muy austera, no hay mucha costumbre, pero bueno, cuando te reúnes con la gente sí, lo felicito. Los felicito pues a mi familia, a mis hijos, a mis nietos y luego lo hacemos en casa, comemos juntos, todos nos reunimos. Hombre, claro, felicito, claro, mi familia, todas, y a los amigos, ¿no? ¿Y le gusta recibir crismas o los envía? Ni envío ni recibo. Me gusta más recibir, me gusta mucho más, sí. Ni recibo ni los envío, en eso soy, me gusta ver a la gente personalmente y disfrutarlo. ¿Envía postales navideñas en papel o por internet? Por internet, o sea, cojo también PowerPoints y todo esto y los envío porque además los hago y entonces los adorno a mi gusto y todo esto. Parece que es un tema más comercial que otra cosa, ¿no? Mejor por internet hoy en día, porque por papel parece que sea como más antiguado y tal. Yo entiendo poco, comprendí, y como no entiendo tengo que esa mano a lo antiguo. ¿Qué felicita más, la Navidad o el fin de año? Casi más el fin de año, sí. La noche vieja casi es lo que más disfrutamos. No, yo la Navidad. Con la gente que me veo, pues el día en que me vea con ellos, ¿no? Si es Navidad, Navidad, si es fin de año. Siempre se desea buen fin de año y mejor próximo, ¿no? El fin de año, porque es más, como más sonoro, ¿sabes? Cambias de año, Navidad, pues... ¿Y cómo felicita el fin de año? ¿Es de los que envía mensajes o de los que llaman? Mensajes, porque hay veces que se colapsa, ¿eh? Según a qué hora. O sea, a partir de las 12 no hay manera de llamar. De las que envía mensajes. Es más barato. Si no podemos estar juntos por cualquier circunstancia, pues por teléfono nos lo necesitamos. O sea, a partir de las 12 no hay manera de llamar. Técnicamente, la psicoquinesia o fenómeno K consiste en la capacidad de que la energía de la mente influya sobre la materia. ¿Es sello posible? ¿Qué fuerza mental se desencadena en este fenómeno? Tiene base científica. Para resolver estas y otras dudas se encuentra con nosotros Jaume Abordas, periodista y experto en esta materia. Con Jaume Abordas un día más hablamos en Tierra de Sueños de la psicoquinesis. Palabra un tanto extraña, pero que para los parapsicólogos, desde luego, le resulta habitual, diaria, de todos los días. Jaume Abordas, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, Jaume. Bien hallado. No solamente dentro del área del periodismo, tampoco en el área de la psicología, sino dentro de otra área que también conoces, como es la parapsicología. La psicoquinesis, ¿cómo la definirían o cómo la definen los parapsicólogos? Bueno, de hecho, es que la misma palabra lo dice fácilmente, ¿no? Psico y kinesis, movimiento. Movimiento efectuado con la mente. Normalmente la psicoquinesis puede ser hacia un objeto, entonces sería un efecto puramente psicofísico y también puede ser psicobiológico, incluso en uno mismo. ¿Es lo mismo la psicoquinesis que la telequinesis? Bien, la psicoquinesis generaliza. La telequinesis es un punto de los cuatro o cinco que entrarían dentro del campo de la psicocinesis. Telequinesis sería, la traducción literal, movimiento a distancia. Después tenemos otros tipos de psicocinesis, como la levitación. También hay, o sea, de hecho son tres o cuatro, la más conocida de todas es la telequinesis. La levitación también es la palanca psíquica, ¿no? Estas personas o estos gurús o... ¿Y hasta qué punto, yo me perdonaré? Porque, claro, desde la ciencia casi estamos rayando algo fraudulento, ¿no? Uno piensa, es que nos están engañando porque se ha utilizado mucho ese tipo de prácticas en circos, ¿verdad? En espectáculos, más bien circenses que no espectáculos serios, ¿no? Sin embargo, hay una capacidad real que la mente desarrolla ciertas posibilidades que no llegamos a comprender. ¿Dónde está lo sublime? ¿En la telequinesis, en la psicocinesis? ¿Dónde está el umbral? Vamos a ver, el hecho de que se efectúe un truco de magia y haga un efecto que pueda ser psicocinético, no quiere decir que la psicocinesis en sí no exista, más y menos. De hecho, el hecho de que algunas personas lo hagan fraudulentamente, esto no quita de que realmente no sea un fraude en unos momentos determinados. O sea, la mente es tan potente que en un momento determinado, simplemente una persona con facultades, entiendo yo que ya desarrolladas, ¿no? Eso quería comentarte. Trabajadas, puede llegar a mover, por ejemplo, uno de esos libros que tú tienes. ¿Yo podría, desarrollando esa capacidad mental, mover a distancia ese libro? Te costaría muchísimo. Me costaría mucho. Te costaría mucho que desarrolles. Sería más fácil mover un objeto más pequeño. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pues un clip. ¿Un bolígrafo? Un clip, incluso un bolígrafo. Una pelotita redonda, una bolita de cristal redonda. Esto sería muy fácil. Pero hay personas que tienen cierta facultad. Tú antes apuntabas y dices, bueno, hay que tener un estudio, hay que potenciarlo. No necesariamente. Hay personas que lo viven de una forma totalmente esporádica. Yo puedo darte un ejemplo real de ello, ¿no? Por favor, sí. Ya sabemos que cuando se habla de parapsicología no podemos dar explicaciones científicas. Porque si las tuviéramos ya no sería parapsicología. Claro. Yo siempre he dicho que la parapsicología es una paraciencia según unos, ciencia según otros, pero que está a la larga, a la larga va a morir. A la larga va a morir. Porque en el momento que se descifren los problemas o los fenómenos, entonces dejará de ser, ni más ni menos, lo que es parapsicología, sino entraría totalmente en el campo de la ciencia, de la psicología, de la física, de la química o de la medicina. Yoma, si te mueves un poco por el mundo, que tú lo has hecho mucho, ¿no? Y te vas a diferentes lugares de poder o de crecimiento personal, veas algún tipo de alamasería, India, etcétera, etcétera, Nepal. Uno puede llegar a hablar con ciertos monjes que han pasado por ciertas prácticas importantes, ya no hablo de despertar el tercerojo, sino de realizar técnicas para con su propio calor corporal deshacer o derretir el hielo que está justo debajo de sus posaderas, lo que se llama o llaman tumo, ¿no? ¿Hasta qué punto esa mente puede llegar a reflectar esa potencia, esa energía, ese calor, para derretir el propio hielo? No, no, se puede hacer. Es que, claro, volvemos siempre en lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos un potencial psíquico muy importante, muy fuerte, pero que, claro, tampoco estamos en condición de despertarlo al 100%. ¿Pero qué es lo que nos hace falta, Yoma, para despertarlo? Para despertarlo bien, sobre todo entrenamiento. Entrenamiento. Pero para poderlo despertar mejor, que nuestro cuerpo esté en condiciones también. No es lo mismo una persona que esté en el Tíbet, como tú decías, que no hace otra cosa en el día que preparar su cuerpo y su mente, que una persona, no sé, occidental, que está todo el día estresado, trabajando, entonces, ¿qué puede ser? Que su cuerpo físico no está preparado. Este es el gran problema. Este es el gran problema, que la mente tiene un potencial muy fuerte y nuestro cuerpo físico no demasiado. Yo siempre, a veces, me repito un poco, pero considero que es el ejemplo más vivo, ¿no? Imagínate un coche utilitario con el motor de un coche de carreras. Correrá un buen trecho, pero después se fastidiará. ¿Y qué se fastidiará? Pues el coche en sí, el mecanismo, o sea, el cuerpo físico. O sea, la mente es muy potente y el cuerpo físico no lo es tanto. Estos gurús, con su alimentación, con su meditación, consiguen, de alguna forma, condicionar su cuerpo también, no solo su mente. Entonces, pueden efectuar este tipo de cosas. Antes hablabas tú de los fakires, ¿no? Esos hombres que se toman encima de esas tablas llenas de... Bueno, eso ya es otra cosa. Eso te lo puedo hacer yo, si quieres. ¿Qué me dices? Sí, el día que me traigas aquí un... es broma, ¿no? Pero el día que me traigas un colchón de clavos, te lo puedo hacer perfectamente. No tiene nada que ver. Eso es un poquito de concentración y poca cosa más. No, eso no tiene en absoluto nada que ver. Yoma, vamos a revisar el rizo. Hablemos también de esos... estamos hablando de los fenómenos PK, ¿no? Sí, psicoquinesis. Psicoquinesis. Hablemos de esa autocombustión, esa combustión espontánea que muchas personas... Ah, el fenómeno Che, combustión humana espontánea. Hablamos del poder de la mente, pero claro, si yo les digo a ustedes que hay gente que llega a quemarse literalmente, quemarse simplemente, yo no sé por qué facultad, por qué propiedad o ley, ¿eh? Bueno. Pero una persona por fuera está perfecta, pero por donde se ha quemado. O sea, es que se ha vuelto ceniza, solamente queda la piel casi, ¿no? Sí, el último caso que tengo mención fue en Valencia hace unos 20 años. ¿Cómo se explica eso? No tiene una explicación científica, pero el fenómeno existe. Y después, si tenemos que jugar un poquito con la estadística, la estadística también es un poquito pobre. Porque desde el siglo XVI hasta nuestros días están contabilizados unos 800 casos de combustión humana espontánea. Claro, es muy poco. Pero no es muy poco para las personas que lo han visto, lo han vivido, ¿no? Hace unos años atrás veíamos a alguien que doblaba cucharas. ¿Se acuerdan ustedes de Uriguel? Es verdad que incluso decía, les voy a mover a todos ustedes. Bueno, puede ser un efecto psicocinético o puede ser un truco también perfectamente. ¿Cómo se puede hacer un truco de esa magnitud? Vamos a ver. Bueno, lo que es el truco en sí, eso entraría totalmente dentro del campo de la magia, digamos, el clásico mago de espectáculo, ¿no? Pero realmente, si lo hacemos bien y con la mente, se puede efectuar. Yo he jugado bastante con esto y ha funcionado muy bien siempre. No lo hago yo, evidentemente. Yo no estoy preparado para ello, pero sí puedo jugar, que eso lo hacía Urigueler también. Yo creo que él combinaba las dos cosas, el truco de magia en sí y después la realidad del fenómeno, pero jugaba con la mente de muchísimas personas. Yoma, si yo te pido a ti a estas horas de la noche, yo sé que a lo mejor hay que estar predispuesto y hay que venir ya con unas ganas muy marcadas para hacerlo y no que te piden así de... Bueno, hay una frase hecha al respecto, pero si yo te digo, mirando una de las cámaras, intenta hipnotizar a nuestros telespectadores para que sean más felices y en los vuelos de una hora a su estado normal, en un minuto, ¿eso se puede...? Eso se puede hacer, como se puede hacer también lo de doblar una cucharilla. Yo estoy seguro que si ahora lo hiciéramos, lo de doblar la cucharilla de cara a las cámaras, llamaría a mucha gente diciendo que se le ha doblado. Pero claro, a mí me gusta siempre decir el porqué de las cosas, ¿no? Ya sé que no es un porqué muy científico, pero realmente es cierto. Habrá muchas personas que se ves doblar a la cucharilla. ¿Pero por qué? Porque estas personas tienen cierta sensibilidad. Esta sensibilidad a veces es por exceso y a veces es por defecto. Intentaré explicarme. Hay un tipo de personaje que es lo que nosotros en campo de hipnosis llamamos persona hipnogógica, que es una persona hipersensitiva. Esta persona puede doblar la cucharilla como esta persona puede producir un efecto psicocinético a través de una serie de estímulos o órdenes que demos a su subconsciente, debido también a su sensibilidad. Ahora, hay otro tipo de persona que es por, esta sería por mucho exceso, que es la persona que tiene algún problema psicológico importante, como puede ser algún tipo determinado de esquizofrenia. Muchas personas con esquizofrenia pueden producir fenómenos paranormales y dentro de los fenómenos paranormales la cicoquinesis. Ahora, ¿por qué? Cuidado. Son el utilitario que su mente les funciona mucho más deprisa y mucho más rápido y con más potencia. Por eso están dañados. Hay una universidad, creo que es la universidad de Duke en Estados Unidos, donde justo al lado se creó un laboratorio de parapsicología, de investigación de la mente, luego ahora se hablaba de inteligencia emocional, inteligencia del corazón, desde Stern hasta Daniel Goleman, por ejemplo, han venido hablando de esa inteligencia emocional. Yo creo que Stern es más o menos de, estamos hablando del mismo tiempo que el doctor Ryan. Ryan, ¿verdad? En 1934. El típico de Duke que siempre menciona antes. Siempre se menciona. Sí, sí, sí. ¿Se estudió de verdad en esta universidad, en este laboratorio? ¿Se está estudiando en alguna universidad y en algún laboratorio ha escrito las capacidades de la mente? Yo me imagino que alguno habrá, pero lo harán seguramente como una especie de... Máster o como una cosa adicional, una cosa muy tópica y muy típica. Yo me he encontrado, me he tenido por circunstancias, me he movido bastante. Yo siempre he oído hablar de que si la Universidad de Varsovia, que si la Universidad del Vaticano, que la de Duke. Yo me he movido por según qué círculos buscando estos lugares que salen los libros y que la gente lo comenta y que sale en los medios de comunicación y una vez allí no los conocía nadie. Eso sí que es cierto también. No dudo que se estudie el fenómeno paranormal, evidentemente, pero no a estos niveles. Que a veces eso no deja de ser una leyenda urbana o no. Bueno, en el Vaticano lo que sí hay es... La lateanense. Una, exactamente, una, no sé cómo llamarlo, un laboratorio, una aula escrita A, donde además estudia de qué manera uno puede luchar contra el demonio. Es más, sacerdotes de la talla del Padre Fortea que tenemos aquí en Madrid, en el Arzobispado de Madrid, pues este hombre ha ido a estudiar métodos nuevos, métodos para extraer esa energía oscura negativa o el demonio. Quizás sí que esta energía la pueden neutralizar o pueden luchar contra ella, pero el demonio, no debemos de olvidar, que es un ser psíquico creado por nosotros mismos y que nuestro propio psiquismo es el que le da fuerza. Cuando muchos creen en una cosa, la cosa toma vida. ¿Es un golem? Sí, podríamos llamarlo, hombre, quizás los judíos le llamarían golem, ¿no? Pero yo creo que es un ser psíquico que está animado un poquito por nuestra influencia mental. Y entonces actúa sobre nuestra propia mente, evidentemente. Sin embargo, llama... Nosotros lo creamos, este demonio. Eso está muy bien. En cualquier caso, la propia Iglesia Católica, por ejemplo, nos ha hablado siempre, incluso nos lo ha dibujado con diferentes símbolos y formas. Sí, pero si tú te vas a China lo verán distinto. A lo mejor ven un dragón. Claro, si aquí el demonio tradicional nuestro, entre comillas, sería la cara de macho cabrío, las patas, pero en otro país, en cualquier tribu del centro del África Negra, lo verán de una forma totalmente distinta. En cualquier caso, la energía negativa existe, llámese demonio o no. Por supuesto que sí, eso estoy convencido. Pero está ahí y nos puede llegar a afectar y nos afecta. Y esta misma energía a veces es neutra y nosotros mismos la convertimos en negativa o en positiva. Estas salidas psíquicas, estas salidas fuertes mentales que son las que provocan, de energía psíquica, que son las que provocan el fenómeno, como puede ser el fenómeno que iniciábamos la conversación, ¿no?, que sería la psicocinesis. Yo la he vivido, la psicocinesis la he vivido, la he presenciado, la he sentido, no le puedo dar una explicación, pero sé lo que es porque lo he podido ver. Ya, ¿me vas a preparar, me vas a informar, me vas a dar datos, herramientas para que en un momento determinado yo pueda tener esa facultad despierta de poder mover, pues no sé, un bolígrafo, un libro a distancia, por ejemplo? Sí, hombre, puedes llamarle facultad. Hay gente que está súper preparada y sin ningún tipo de preparación lo hace. Y a veces es a partir de unos estados emotivos alterados. Yo te lo digo muy sinceramente que conozco bien el tema y te hablaré de unas formas más fáciles de psicocinesis, ¿no? Yo tenía una colaboradora hace muchos años, bueno, hace unos años, ¿eh?, que esta persona cuando tenía un enfado fuerte con su pareja me llamaba por teléfono y me decía Jaume, hoy no voy a venir porque pasará lo de siempre y realmente pasaba lo de siempre. Cuando ella venía alterada emocional y psicológicamente, todas las bombillas del lugar se fundían. Y es cierto. Y ella decía hoy no vendré porque te vas a quedar sin bombillas. Y venía y lo hacía. Esto es un efecto psicocinético. Los compañeros. Pero producido realmente por unas cosas determinadas, ¿no? Los compañeros de producción, si son tan amables en la cámara, por ejemplo, uno, si puede enfocar los ojos de Jaume Abordas, nuestro psicólogo y hipnólogo, que esta noche nos acompaña en Terra de Sueños, para que vean ustedes también la capacidad que tiene este hombre en su mirada. Habla de esas personas que tienen esa capacidad. Ya, les he pedido que enfoquen tus ojos, Jaume, porque tú eres hipnólogo, además utilizas tu técnica. Prácticamente es a lo que me dedico al 100%. Para que las personas dejen, por ejemplo, de fumar, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras cosas. Cuando una persona te viene y dice, oiga, es que yo lo rompo todo en casa, saltan las bombillas porque desprendo mucha energía. Esas psicorragias que, desde el punto de vista de la parapsicología, energía involuntaria. Esa psicorragia es la salida fuerte e involuntaria de energía psíquica, sí. ¿Qué le dirías tú a esa cámara mirando a los ojos a otra persona, verdad? Es un proceso más lento, pero si tú te refieres a esta persona que en un momento determinado puede generar una psicorragia, la verdad, lo único que le tendríamos que decir es que se calmara, que se relajara y darle una serie de órdenes determinadas. Decirle a una persona que se calme o que se relaje, dicho de esta forma y de consciente a consciente, parece muy fácil, pero no lo es. Pero si tenemos la suerte de inducir a esta persona a un estado un poco alterado y poder entrar en su subconsciente y dar las órdenes determinadas, entonces con toda seguridad que podemos parar momentáneamente, evidentemente, los fenómenos que se estén produciendo. Eso no quiere decir que cuando se vuelva a alterar de nuevo, lo vuelva a producir. Bueno, si quieren ustedes un buen hipnólogo, un buen psicólogo y un buen compañero de esta profesión, Jaume Bordas es la figura que ustedes deberían de tener en su agenda bien anotadita. Jaume Bordas, mil gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer. Igualmente, te voy a regalar un libro, Jaume. Bueno, bueno, es lo que me lo tendrás que firmar. Ahora te lo firmo, pero espero que te guste. Espero que sí. Habla de las claves para encontrar la felicidad. ¿Tú crees que las tenemos las claves? Sí. Es más fácil de lo que parece. Jaume Bordas, muchas gracias. A ti. Gracias. Buenas noches.